Buque Escuela Cuauhtémoc, 40 años al servicio de México. Hace 40 años, el 29 de julio de 1982, fue entregado a la Armada de México el Buque Escuela Cuauhtémoc. Desde su construcción en los Astilleros de Celaya, en Bilbao, España, el velero Cuauhtémoc ha tenido la misión de formar a los cadetes de la Carrera de Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar, así como transmitir el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México a las naciones que visita, por lo que también es conocido como Embajador y Caballero de los Mares. Con una tripulación de 50 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, este bajel realizó su primer crucero del 4 de agosto al 18 de septiembre de 1982, efectuando una travesía de España al heroico Puerto de Veracruz, en el que el día 25 de ese mismo mes fue abanderado con el pabellón mexicano. A lo largo de estas cuatro décadas, el velero Cuauhtémoc ha visitado 217 puertos de 63 países, registrando 6.431 días en alta mar y 829.758 millas náuticas navegadas, lo que equivale a un poco más de 38 vueltas alrededor del planeta. Como parte de su bitácora de navegación, destacan cuatro periplos de circunnavegación, además de escapolar el cabo de hornos en tres ocasiones. Las cubiertas de este velero han atestiguado también la inclusión de las mujeres en la Armada de México, ya que desde el año 2012, en el crucero de instrucción Atlántico Norte, ha mantenido personal femenino como parte de su tripulación. Al surcar los océanos y mares del mundo, con honor, deber, lealtad y patriotismo, el buque y su tripulación se han ganado el prestigio y reconocimiento internacional, por lo que han obtenido ocho menciones honoríficas, cinco condecoraciones y 25 premios internacionales, entre ellos la tetera Boston, en tres ocasiones, por parte de la Asociación Internacional de Entrenamiento a Vela, quien otorga anualmente este trofeo al buque velero que navega la mayor distancia a vela durante 124 horas continuas. Es así como el buque Escuela Cuauhtémoc ha formado en sus cubiertas a 40 generaciones de cadetes y guardiamarinas, lo que hace de este buque un valioso recurso en el proceso de formación naval y un digno representante del pueblo mexicano ante el mundo. Embajador y Caballero de los Mares, Buque Escuela Cuauhtémoc. ¡No voy a exaltación del espíritu maitreo! Gobierno de México